Pero bueno, vemos un Supremacy que ahora ya sabemos que va a cambiar mucho la situación porque tiene ahora sí la incorporación de Alonso de parte de Loto y un Loto que ahora tiene Agnay, así que puede ser totalmente diferente las cosas. Sí, bueno, como siempre decimos, hay que ver cómo se levanta cada equipo. Lo cierto es que lo bueno de esta partida es que sabemos que los dos equipos tienen mucha experiencia, que no se van a poner nerviosos fácilmente, así que bueno, esperemos a ver. Lo cierto es que ya vale el pistol. Así es, entonces sí, primera ronda en curso, un Supremacy que arranca dividido, pero apuntando por todos lados hacia el SAI, vea, ya adelantaban también por la zona de caverna, por la zona de conector, sin embargo no había defensores, no hay defensores de Loto en el SAI, la dejaron completamente limpio, se fueron en un retake para ver creyendo que era por acá, se quedaron cerquita de la base, y ahora sí, está Supremacy muy cómodo en ese SAI, sin embargo viene la rotación de Loto, lenta pero segura, firme, no logra visualizar todavía a los jugadores de Supremacy que están, muy bien plantados acá en SAI, no se exponen demasiado, siguen escondidos, y obligan también a Loto, con el tiempo, a salir a interceptar, es Alonso quien está escondido firmemente, despacito en jungla, esperando que asomen, es AMS quien sale a su encuentro, pero lo puede ver con las puertas de Alonso, y sí, lo ven, lo descuenta rápidamente, imagina que se lleva la vida de Kevz, quedan solamente tres jugadores de Supremacy, calzó, que hermanos de MC, que para que se lleva la vida de Nike, le clamo un cuchicazo, la redundancia con el nombre, termina cayendo, que para hermanos de Medusa, y tenemos ahora sí, la primera ronda con el defuseo de Loto Gaming. Sí, bueno, buen retake de la gente de Loto, ahí por detalles, casi no terminan desactivando el C4, creo que estuvo muy bien el tema de haber tapado la bomba y demás, para que los chicos de Supremacy, nada, se paniquen un poco, entren en crisis y quieran ir a chequear si se está defuseando o no, y básicamente ahí fue donde se hicieron fuertes en el postplan, lo cierto es que de igual manera la gente de Supremacy plantó C4 y hizo dos bajas, así que hay que ver si van a sacar AKAS o si directamente hacen un ecopistolas. Así es, entonces saco un poquito de AKAS y saco un poquito de lo que tienen, sin embargo también tienen pocas utilidades para ingresar, se disponen ahora sí a rotar, a cambiar de site, no tuvieron mucha suerte. Un solo jugador para bancar los trapos y el fake en cavernas, mientras todo el equipo se dispone tranquilamente a ingresar al site BB por tapete, están todos quietitos en la zona de televisor, y solamente lo tenemos a Luis Cano, que la banda viene hacia medio, guardando, ahora sí, la incorporación de sus colegas, empiezan a adentrarse todos juntos por la zona central, quieren rodear a ese site BB, que solamente tiene dos jugadores y un Loto que denota mucha más presencia ahora en ese site BB, lo habían dejado antes, pero igual no importó nada, tuvieron un retake muy fuerte, y a pesar de la dominación que tenían Supremas y sobre ese site, parecía que no hubiese acontecido absolutamente nada, sin embargo ahora queda solamente un minuto en pantalla, y de a poco y con cautela un Supremacy que empieza a adentrarse, pero me dejaron la C4 un poquito lejos, siguen un poco al saque de informaciones, eso que entonces el encargado ahora de buscar la mochila pesada y de decidir qué van a hacer, con su adentramiento por la zona de televisor, está cantando que se viene y para el site BB, sin embargo es Gepard, el encargado de bancar el fake en el site BB, empieza a adentrarse de a poco también para contribuir con sus colegas, que paralelamente y a pleno shifteo se hacen presente, conten que consigue la primera baja, justo Luis Cano, cae entonces el mano de que rápidamente el 4 para 4, y está encantado, se está en la cabina Medusa para interceptar, pero está encantado, Alonso sabe y lo conoce, no ve, ya los encuentro, justito descuenta Alonso, 4 para atrás la situación, tiene uno en el mercado, y lo sabe y vienen a buscar, Soki quiere plantar dispositivos, lo cubren sus colegas, queda solamente un jugador de Supremacy que está en el medio dando cuenta y tiene que venir acá a apoyar la situación, termina cayendo Gepard en mano de Imaginal, 3 para, 3 dispositivos plantados, viene Ignay por la zona de mercado, de enfrentarse a sus anteriores compañeros, AMC también tirando con todo, tiene uno en Forest, tiene uno también en los arcos, Alonso que aguarda, consigue la doble baja, puede conseguir la triple baja, la triple baja de Alonso en su incorporación a Supremacy Gaming, queda solamente Imaginal en pie, y está la zona de Igles, solo contra 3, y parece que se viene, y ahora sí, la primera ronda de Supremacy, se asoma, puede caer a mano de Kels, que lo deja muy tocado, 30 HP, se retira de la situación, dispositivo que va a volar por los aires, y canta el 1 a 1 en el score. Buena ronda de la gente de Supremacy, porque tuvo mucha calma, holdeó bastante, buscó entender dónde estaba parado la gente de Loto, qué setup estaban proponiendo, la gente de Loto que directamente arrancó muy cerrada, sin pegar info, 2 adentro de B, 3 adentro de A, regalando el sector de medio, y bueno, la gente de Supremacy aprovechó este setup para directamente pasar la parte de L caminando, y después, bueno, hacerle una buena tenaza a los dos jugadores que estaban en B, salió bastante limpio, plantaron C4, y después también un muy buen postplan del señor Alonso, que hizo dos bajas muy claves. La verdad que sí, no me acuerdo si hizo dos, o hizo tres, me parece, Alonso. Hizo tres en total, y dos en postplan, sí. Fue una total locura lo que hizo Alonso, ahí un poquito su debut veíamos entonces, en Supremacy deslumbrante, un Supremacy que ahora saca todo el bui, saca todas las latas, y que va a estar muy firme y contundente contra Loto, y que claramente quiere conseguir la ventaja desde un comienzo. Adelantaban por la zona de tapetes, sin embargo, un Loto que también está firme, que está muy inquieto, tratando de buscar, interceptar, tratando de sacar información, no hay nada cantado, la gente de Supremacy desplegada completamente como si fuera una serpiente, entre la zona de tapetes, el televisor, y un poquito también por la base, ¿por qué no? Era Suki quien avanzaba, quien denotaba mucha presencia acá, vamos a ver si van a finalmente ingresar a este site, o también puede ser un fight, porque está adelantando Luis Cano por la zona central, ya era de Messi quien era tocado, definitivamente, igual Alonso quiere avanzar por ratón, y la marca también un poquito más de presencia por esta zona, a ver si contribuye con que sus colegas puedan pasar, y creo que van a ser por ahí la misma que antes, ¿no? Mandarse por baranda hacia el Saideves, sin embargo, el AC4, que sigue en una posición bastante atrasada, quedan 45 minutos, y un Supremacy que va a tener que ingresar con toda la adversidad del mundo, porque se va a complicar mucho. Elegían la zona de él, entonces, para ingresar lentamente y a pleno shifteo, un Saideves que está cubierto por tres jugadores de loto, muy difícil, adentran por Moscú Kevz, que tiene que dar su vuelta, lo tiene a la izquierda su contrincante, avanzan un poco más, era Imagina, le encontraba ya la vía de Luis Cano, la primera, la doble de Imagina, el cote con la doble también, queda solamente Alonso en pie, termina descontando la vía de MC, y sigue en pie Alonso, sigue en pie Alonso, en un uno contra cuatro, se mandaba por papete, lo vio, lo vio justito que tenía uno abajo, por las dudas, no se tiró. Está solo ahora, y la C4 que quedó tirada al total manos de Lotto Gaming, cinco segundos, Alonso que no va a llegar, que tiene que guardar, y ahora sí, va a elegir guardar y saca para poner el 2 a 1 Lotto Gaming en el score. Bueno, ronda complicada, ¿no? Porque la gente de Suprema sí quiso repetir la fórmula de estar holdeando, de marcar 1-3-1, de volver a hacer L de manera tranquila, y bueno, esta vez sí, la gente de Lotto jugó con un stack más tirando para la parte de B, obviamente estaban forzados, tenían algunas pistolas, tenían el arma que se había podido guardar de la ronda anterior, y bueno, creo que lo capitalizaron bien, que leyeron bien las intenciones de Suprema sí, y ahora Suprema sí está complicado en cuanto a la parte económica, ¿no? Así es, un Suprema sí que tiene la economía bastante desbastada, como dijo mi colega, solamente dos sacas, un par de latas para enfrentarse a la situación, un Lotto que ya ha por el contrario sacado bastante bui para seguir con esa racha que tiene de dos rondas, que ha costado, ¿no? Porque ha sido alternado, y así como arranca la partida de peleada, espero que sea hasta el último segundo, y me parece que va a ser así, como el público también lo cantaba en las predicciones. Sin embargo, un Suprema sí que está bastante desplegado, un Lotto que se hace más presente en la zona central del mapa, que antes no lo hacía. Mucho medio para ello, se asomaban rápidamente, veía que él shuteaba a MC, sin embargo, lo descuenta igual, lo descuenta igual a través de los modos con sí, y no toda la ventaja numérica, empiezan a entrarse los muchachos, para el side de A, por caverno, por palacio, y por conectores, estaba Soki, cada un solo tap, descuenta la vía de Imaginal, ahora también sale de la presencia de MC en la zona de Buda, Aggray con una, Aggray con dos, y puede bajarlo, Soki que termina con la vía de sus compañeros, tres a dos. La situación sigue teniendo la ventaja al Lotto, pero rápidamente Alonso pone las cosas parejas, dos a dos viene Medusa, uy, descuenta justo Soki, solamente Alonso en un uno para dos dentro del side de A, va a plantear el dispositivo, un poquito alejado de los chicos del Lotto, que vienen al encuentro, pero ya está, dispositivo colocado, lo tiene cantado, sabe que tiene uno en jungla, tiene que hilar fino, Cote viene, pero a pleno shifteo por conector, y sí, y lo pueden aceptar en dos para uno, está esperando para salir los dos juntos, sin embargo su compañero ya se retiró por la base de CT, empieza a entrar Cote, pese la pixel, busca Alonso, shutea bajo balcón, y lo pudo encontrar, lo dejó tocado a 76 HP, termina descontando Cote, y ahora vienen a desfusear el dispositivo porque el Lotto quiere marcar el 3 a 1 en el escote. Bueno, una ronda donde Suprema sí apostó directamente por el sector de liga, le fue saliendo bastante bien hasta la situación de 2v2, ya ahí con el jugador de jungla un poco más estaqueado, se les complicó bastante, y bueno, una ronda digamos donde se empieza a afianzar más y más la gente de Lotto, pero la gente de Suprema sí necesita hacer esto que está haciendo ahora, un eco pistola, reiniciar la economía e intentar, yo creo que con 4 o 5 rondas Suprema sí estaría bien, está perdiendo algunas rondas por detalles, pero también se lo ve conectado con el partido. La verdad que sí, un Suprema sí que creo yo que de momento otro podría deslumbrarnos y podría dar vuelta a la situación, porque como vos decís también, está muy peleado, denotan un esfuerzo y denotan que en cualquier momento también puede darse vuelta. Sin embargo, Lotto tiene que también seguir con esta racha, ¿no? Seguir apostando a la agresividad un poco también y a la paciencia porque sabe que es un contrincante difícil. Suprema sí que apuntará completamente hacia el 6 de A, sin embargo, tiene dos jugadores que también se van a dar en B, tal vez para descontar un poco, hay que tener cuidado con Medusa, que ya dijimos, jugador que ha salido destacado y MVP y tiene mucha participación de parte de Lotto. Ahora con la retirada de Alonso te diría mucho más que Medusa sería la figura clave de Lotto Gaming. Sin embargo, ahora la quietud. Un minuto queda y Lotto que está, pero totalmente inquieto, van y vienen, saltan, no aguantan, no saben qué pasa. Dice, corre el tiempo, queda poco y un Suprema sí que no se da tanquearse entonces con la apertura espectacular, al igual que queda para el simultáneo. Abren la ronda, pero estaban ahí para salir al trádez, lo encuentran a más jugador contra una descontando Gepard y está completamente limpio. Pero mira esto, en esta oportunidad Suprema sí, que bien sabe cómo vienen las cosas y se van a poner más a la retaguardia de cuidar todos los ángulos. El esmoca ahora para que Luis Cano plante el dispositivo y aguardan, ahora sí, cubriendo firmemente Suprema sí todos los ángulos para que en esta oportunidad no vuelva a pasar como antes. Cote empieza a enterarse de a poco a este side ya por la base de CT. Asuma, el esmoca y pide la visual, sabe que ahí está la C4, escucha ese ruido insoportable y tiene que acercarse a defusear, pero está complicado, en un 2 para 4 retrocede y parece que no se va a animar o que va a buscar un mejor ángulo tal vez por la zona de jungla porque su colega está por conectar y puede asumar. Rompemos Cuba, adelanta Medusa. Ay Medusa, ay Medusa que descuenta. Susquicote también, Anonso, no te lo puedo creer, 2 para 2. Está más para que la situación no puede ser posible, sin embargo se retira Loto porque el tiempo ya no le da, quedando en pie Luis Cano y Gepard con Saran con la segunda de Escuela Suprema y 3 a 2 el marcador. Otra vez la misma fórmula de splitear para A, le sale muy bien a la gente de Supremacy aprovechando que el equipo de Loto le gusta cerrarse, le gusta regalar medio, le gusta no pegar info y bueno, con un setup de Loto que no fue efectivo, tenían un jugador en ticket con Aup, tenían otro jugador en la parte de arena, otro en jungla, la verdad es que no salió bien el cruzado y demás y me parece inteligente que hayan guardado de arma a los chicos de Loto para poder volver a salir en un buoy como salen ahora, a excepción de AMC que sale con Desert, bastante comprometido. Sin embargo vemos de parte de Supremacy que tienen todo para salir al choque, pero era un Loto que interceptaba y que trataba, a pesar de la desventaja, de descontar un poquito y de tocar la HP de Supremacy y lo ha logrado, por lo menos 2 o 3 jugadores impactados con la presencia de Loto Gaming que salía al choque pero después rápidamente tomaba su curso nuevo, tomaba su lugar dentro del side a la defensiva como debe ser de este lado un Supremacy que se despliega y que avanza con un jugador que lo deja posicionado en la zona de palacio pero el resto está preparado para marcar la coreografía y ingresar a este side a la que cuenta solamente con dos defensores, tres desplegados de parte de Loto por la zona media, por el side a también reforzando bastante, uno en la ventana de Buda, otro también a guardando el shower y uno solo dentro del side. Tres jugadores que van a tener que repiquetear cuando se haga presidente Suprema, así que era ahí para entonces con la apertura, descuenta Medusa, el jugador clave, listo, dice, quedan solamente tres jugadores en pie, el 5 para 3, Kev's clavando, mira, hilando fino para Mercado, mientras sus compañeros ingresan, planta el dispositivo nuevamente Luis Cano y ahora sí, 5 para 3 la situación y tiene que venir el retail. Y de Loto que se asoman, era Alonso quien descontaba a Naga, su contrincante, queda solamente MS en pie porque caía de Masha en el mano de Kev's, el último jugador, y está lejos, pero viene por Televisor, miralo esto, va a querer agarrar a Suprema así por la espalda, aunque igual falta tiempo pero en vez de retirarse se adentra, queriendo buscar que cuando Suprema sí se aleje del side, por lo menos lograr alguna baja, porque sabe que después tiene para sacar la ronda que viene, que no va a perder mucho y que de hecho puede complicar un poco. Se retira Sokeke, que ve, descuenta espectacular y impecable y el 3 a 3 para Suprema, así que empata el marcador. Bueno, una ronda donde directamente la gente de Suprema sí puso un jugador a filtrar toda la parte de L y 4 a explotar de manera sorpresiva, obviamente por eso hablo de explotar la parte de B y al contacto de Gepard por el lado de L, ya salieron rápido los de B y con eso alcanzó para un loto que había stackeado 3 jugadores en la parte de B, que hizo presencia en medio, que buscó info pero no le alcanzó, la verdad que en este tramo del partido Suprema si se hace cada vez más fuerte, ya está stackeando bastante dinero y la gente del loto tiene que salir en un eco de pistolas. Así es, se complica un poco para el loto que tiene que guardar y un Suprema sí que tiene todo para salir al choquear, es un loto que, mirá la situación, apunta completamente al side de B y lo deja libre, totalmente libre el side clean, pase nomás, no gasta utilidad, de Suprema, si no gasten que no hay absolutamente nadie, hicieron una fiesta pero no invitaron, no llegaron las invitaciones, que acaba de pasar, viene el retake de loto y hay que tener cuidado porque el loto recordemos que es muy fuerte en el retake, sin embargo Suprema si se confunde de mapa y hace arder absolutamente todo para impedir el ingreso, un ai que quería mandarse desde la ventana de Buda pero se complica muchísimo porque no puede pasar, porque le van a quemar los pies Suprema, así que tiene que ser firme y que aguantar con todo lo que tenga ese retake, tiene que estar a la defensiva pero ahora a jugar al descuente, entra Cote y da poco por palacio, lo ve, Gepard ya sabe, está ahí, cae Gepard y mano de Cote y lo delata, dice tenemos uno acá arriba, presencia rápida del loto, viene buscando Luis Cano, escondido sale porque a verlo quiere interceptar descuenta, una Luis Cano, espectacular, Zoki que devuelve la vida de Cote, Alonso que también, solamente dos jugadores en pie, Knight y Medusa, sale Zoki a buscar, uno en jugula, uno en conector, encuentra el primero, le queda el segundo, shutea con todo, puede descuentar la doble baja pero se va corriendo, se va por ratonera, cae en la explosión de la C4 pero no importa nada, 4-3 el marcador para Supremacy Gaming. Bueno, directamente una ronda donde ambos equipos apostaron a cosas muy distintas, claramente, loto apostó a un stack en B, la gente de Supremacy a un execute en A, obviamente la gente de Supremacy se encontró con el side clear, hizo post plan, pero la verdad que salió bastante afectado de ese post plan ya que perdieron dos jugadores con la C4, uno que fue descontado, lo cierto es que de igual manera la gente de loto ahora puede salir en buoy, pero con dos famas, o sea que no va a tener un out, con lo importante que es el mirage de CT tenerlo, y la gente de Supremacy que ya empieza a tener esta tendencia de siempre atacar B, ¿no? Así es, le encanta el side y ahora se disponen todos a ingresar, pero muy tranquilos, y ojo con un loto que está inquieto, que va y que viene, pero que abandonará el side de B y ahora vuelve a tener presencia. Sin embargo, ingresa a Supremacy y ya lo ve, Medusa que puede descontar al primero, en los modos que le pide completamente a la visual, y ahora MC quien se hace creador del segundo, empiezan a caer los muchachos desde el tapete, puede MC encontrar otra más jamás, era Luis Cano quien descontaba, pero terminaba cayendo en manos de Medusa, ahí me sacó la doble, al igual que Medusa, me parece que imagina que termina definiendo con las famas, 4 a 4, y loto empate el score. Sí, esta vez sí la gente de loto entendió un poco el patrón del juego de Supremacy, que ya estaba jugando demasiadas rondas de buoy para la parte de B y de L, y directamente con este setup volcado más para B que para A, bueno, alcanzó con unos buenos cruzados, con estar bien parados, básicamente contestaron la explosión sorpresa de Supremacy por B, veremos ahora si la gente de Supremacy sigue insistiendo con él y con B, o empieza a hacer otra cosa. Tal cual, me parece que le encanta el side de B, nuevamente apuntan para acá, pero sin embargo con una posición un tantito más que central. La aprovecho de la oportunidad para mandar un saludito a Julián Harun, caster increíble, que está aquí en la transmisión, muchas gracias por estar presente, pero mira, te la dedico para Bolícaro con la primera que haya perdido, antes de AMC también descontando la doble de Cote, y ahora tenemos solamente dos jugadores en pie de Supremacy para enfrentarse a las cuatro bestias del autogaming. Muy separados los muchachos, las cuatro y medio, Soki, que logra ser secretor de la vida de Medusa, jugador fundamental, puede hacer la doble, sí. Espectacular la doble kill de Soki, que empareja la situación, dos contra dos, tiene que buscar a las cuatro su compañero Alonso, es quien tiene que ir al rescate, piquear la mochila pesada y mandarse la vuelta olímpica por todo el mapa. Igual queda un minuto, hay tiempo de sobra, nos podemos acomodar, un Soki que igual quiere tener un poco más de ventaja y quiere por lo menos conseguir una kill. Mirá al Alonso con la tranquilidad que va a buscar la C4, no me apura nadie, hay tiempo aún, retrocede a pleno shisteo y un loto inmutable. Un jugador en A, un jugador en B, firme los muchachos, ir a moverles, a ver si así vivíos de todas formas pueden parar, con la confianza de que un jugador bien posicionado es más que suficiente para enfrentarse a los dos jugadores en pie de Suprema y Soki, que ha salido también en MVP destacado dos veces, y Alonso, la reciente incorporación que antes era de Loto. Qué increíble la escuadra de Suprema si ahora contra AMC y Ignite, está Ignite solo en esa idea, pero empiezan a entrar, Soki, ahora sí, presencia de ellos, Loto todavía no lo ve, Soki que ya tiene los smoke, delante de la posición, tiene uno en mercado, planta dispositivo, AMC que empieza de poquito a asomarse, a ver si lo ve, si lo ve primero Soki, se esconde en Forest, y todavía hay chance, pero Loto ya vino a retake muy cautelosamente por la zona de mercado, los últimos dos jugadores, hilando fino AMC con la mira de oro de Ignite con las famas, delatan la posición, hacen arder a Soki para sacarlo de su comodidad, apuntan pero no encuentran, va a ser Ignite quien salga al choque, encuentra la vida de Soki, uno para dos la situación, solamente Alonso tira la moli para poder habilitarse a sí mismo, hace arder a Ignite, seguido para la parrilla, uno para uno Alonso, uno para uno, la bomba igual situa ellos con dispositivo plantado, se retira, AMC no te la puedo creer, no te la puedo creer, a la parrilla, le di 6-5-4, el marcador para Suprema C Gaming. Muy buena ronda, saca la gente de Suprema, sí, por empezar, bueno, las bajas de Soki en la parte de B, creo que rompieron la ronda, era una situación de 4-2, consiguió dos bajas, después de eso también tuvo mucha paciencia para esperar que su compañero declare en medio, entienda que todavía no le ganaron a ese sector, venga con la C4, y después bueno, un poco de infortunia tal vez para la gente de Loto, que es moquea mal el C4, entonces esa molotov se termina llevando a uno de los jugadores, el otro jugador que restaba termina guardando un au, que es AMC, y bueno, esto para Suprema sí es una bocanada de aire fresco, perdón, en un momento donde la ronda parecía perdida para ellos. Así de peleado como arrancó, sigue la partida con este 5-4, un Loto que igual, también está parado de la misma forma de cantar, como que apuestan mucho a un SAI, abandonan el otro, porque saben que en retake son fuertes. AMC solito que le ve el codo ahí para la dispara, lo deja tocado, 57 ACP, y se la canta, está acá, lo hacen salir un poco retrocedo, la dice que arde al SAI de A, canta, la presencia tiene que venir Loto, ya está completamente Suprema C Gaming adueneado, la situación, que van a usurpó terreno de A, le dice Soki, planta, dispositivo, tiene dos jugadores del Loto en CT y los otros tres que estaban en el cumpleaños de Luis Cano, pero no es esa idea, es esa idea, chicos, vengan que acá estamos todos presentes, esperando solamente a ustedes, empiezan a avanzar todos por la A, y el CT se agrupan, uno solo que va a disputarse por, uuuh, que mira espectacular, que debe seguir mirando para ahí, que se viene toda la fiesta, me parece que me botaste la entrada, y sí, hay nadie descontando, Soki con la doble, queda solamente Cote y Medusa en pie, y parece que van a retroceder, solamente uno que sigue piqueando ahí cerquita, a ver si por lo menos a la distancia puede descontar, Soki que cambió el arma, dice, ya está, se empieza a retirar de a poco Suprema, y saben que al tiempo no les da a estos muchachos, pero van a buscar por las espaldas, van a buscar por las espaldas, Cote interceptado, la diada Luis Cano cae, Medusa en la explosión, solamente un jugador en pie queda de Loto, pero Suprema se consigue la ventaja, 6 a 4 el marcador. Sí, otra buena terminación de la gente de Suprema, sí que esta vez sí optó por el side-up, creo que lo que mejor están haciendo es esto, de las ejecuciones, básicamente entender desde la base lo que van a proponer, no improvisar demasiado, y ya con eso les está alcanzando, básicamente entraron perdiendo 3-1 y ahora están ganando 6 a 4, lo cual es un muy buen resultado de terror. La verdad que sí, increíble entonces Suprema, sí que arrancaba y que parecía que las cosas se complicaban contra Loto, pero vuelve a encontrar la luz aquí en este mapa de Mirage, que recordemos que es pick de Suprema, sí también, así que hay que ver cómo va a desempeñar Loto en el inferno, que va a continuar después, y qué va a hacer Suprema, sí, porque Loto tranquilamente se lo puede llevar también, tiene un dominio lindo, incluso un pick ajeno, imagínense, en esta oportunidad la propuesta de Suprema sigue estar todos cerquitas en las bocanadas del side-up, pero ahora se retiran un poco las utilidades de Loto que parece que intimidan la situación, ¿no? La tranquilidad de Suprema sí que adelanta por tapete, Cote que ya intercepta la vida de Suki, y ahora sí, quedan solamente 4 jugadores, vamos a ver si siguen apostando ese side. Está muy lento Suprema sí, pero ya se adelanta, empieza a notar presencia, el jugador adelantado Loto, que ya ha descontado la vida de Suki, puede hacerse con más de una baja, pero muy agachado se ingresan los muchachos a ver si se lo pueden llevar, porque saben que está clavando, mira ahí, porque saben que es peligroso, sí, Gepard lo descuenta y habilita el side. Ahora está vacío, pero está Medusa para recibirlos, y sí, Medusa que descuenta uno, igual que AMC, solamente Aloso y Luis Cano quedan en pie, Aloso que piquea para mercado, encuentra la baja de AMC, y ahora le dice plantarles positivo Luis, quedan 3 para 2, sin embargo, hay que estar firme, vienen por la zona de Ili, clava, mira, vean Luis Cano firmemente, le hacen el piecito al Nagui para que suba, le dice para que tengas un mejor ángulo, sin embargo, lo ve justito, Medusa que shutea, termina descontando Alonso, solamente Luis Cano, en un 1 para 3, escondido en la zona de mercado, viene a buscarlo por la espalda, dése la vuelta, Luis Cano que viene por el costado, consigue la primera, quiere conseguir la segunda, Luis Cano, hay tocado 60 de HP, Medusa que empieza con fake diffuse, obligando a Luis Cano a salir al encuentro, los hace arder para que se aleje en el AC4, en el 1 para 2, sigue dándole absolutamente todo, como Luis Cano desde mercado, también lo saca de su comodidad, empieza a subar, fake diffuse, sale al encuentro, termina cayendo en manos de Medusa, y vamos a ver si el tiempo le da a Loto para el fusión, sí, termina defuseando, y ahora pone las cosas un poco más parejas, 6 a 5 el mercado. Ronda de detalles, ¿no? Básicamente me hizo creer que la ganaba LKN, pero bueno, ya una vez que tiró la Mori, te juro que digo, ya está, jugó directamente un segundo contacto y lo va a ganar, pero bueno, Medusa muy bien en el cover, así puede defusear su compañero, y qué decirte, Loto que reacciona por fin con esta ronda, también de positivo vamos a tener ahora que AMC sigue con AWP, así que básicamente si empieza a hacer picks, se le va a complicar a la gente de Suprema, y Suprema sí que pasa una tranquilidad de 6-4, va a tener que hacer un eco de pistolas con Deserts. Se complica un poco, y así estuvo toda la partida, ¿no? Alternándose entre un equipo y el otro. Un bui contra un eco, y parece que las rondas van a ser así constantemente, al igual que el resultado. Saludito para Inca Fox también, de Perú. Justito para vos, equipo Inca, ¿eh? Viniste justo a interceptar aquí a tu región, pero quien intercepta ahora es Loto, quien empieza a adelantar por la zona central del mapa, por medio, puede encontrar por ahí el jugador Suprema, si lo tiene pegadísimo. Sin embargo, un Suprema sí que desplegado, quiere ingresar al side-by, a donde Loto viene apostado con tres jugadores, dos para el side-by, tal vez para cantar al visto bueno. Me encanta esto de Suprema, sino la tranquilidad que manejan todo el tiempo. No nos hemos visto mandárselos a suicidar y morir todos juntos. Siempre están esperando a que por lo menos pase el primer minuto. ¡Ay! Decí que corrió la mira justito a AMC, porque invocaba al jugador que estaba en medio. ¡Qué casualidad! Sin embargo, vienen adelantando, y se van a reforzar por Conector, por Caverna y por Palacio. En ahí entonces se encontraba ya rápidamente la primera baja, me secó a la segunda, me secó a la doble, imagínate bien que era solamente el S&P y lo tenían encontrando. Ronda perfecta para Loto Gaming, que se pone 6 a 6 y empata el marcador. Bueno, levantando el nivel de la gente de Loto, esta vez sí el tema de regalar medio y cerrar cená. Le dio resultados con un setup en una arena, otro sandwich, otro un ticket con AWP. Lo había probado en otras oportunidades y no le fue bien. La gente de Supremacy que hizo a lo mejor un abuso de un split, pero es entendible porque todos tenían pistolas, no había demasiado para poner. No le terminó saliendo a Supremacy y Loto, que por fin se hace fuerte en esa idea. Así es, y ahora vamos a ver qué va a pasar, porque está parejísimo. Lejísimo, pero lo que sí me interesa, un Bui contra Bui, forzado un poco de Supremacy, que trata de dar absolutamente todo, a ver si puede nuevamente tener el dominio del score, pero Loto no se ve demasiado. Todo el Bui y Bui, las latas y latas, y Supremacy ya empieza, por lo menos, a pintar absolutamente todo, a posicionar a sus jugadores para este ingreso al Zaidia. Un Loto que defiende como a la distancia, un medio como que lejos, pero defiende. Imagina que se asoma, no sabe lo que está pasando, pero sí, se alienta rápidamente Supremacy al Zaidia, y pueden encontrarlo. Justito era Luis Cano, que ha necesitado la vida de Imagina con la primera baja, que es con la segunda, y la fino AMC, y no te asomes demasiado, Luis Cano, por ahí, porque va a estar complicado. En Balcón te están esperando, y ahí para escondido en la zona de Sandwich. Y mirá el tiempo que se toma Supremacy para ingresar al Zaidia. Sin embargo, el peligro de MSI, que no ha podido ser despejado, y que empieza a adentrarse el Loto, por la base de ICT, Cote que encuentra la baja espectacular en la zona de Tetra, y ha asistido por Knight. KM, ese hermano de Zoki, viene a Luis Cano, por Balcón, y no han podido bajarlo, la doble, la triple de Luis Cano, la triple que hizo Luis Cano en esta oportunidad, y marca la 7 a 6, en el score para Supremacy Gaming. Buena ronda de la gente de Supremacy, que tuvo bastante tranquilidad, a medida que iban descontando jugadores, no se desesperaron nunca, esperaron a que los jugadores de Loto vayan dando cara, y quieran tradearse, y básicamente, la gente de Loto, que había jugado 2 para B, 2 para medio, y 1 para A, tenía una apuesta más que nada para cancelar el split de medio, cancelar jugadas para B, y todo, y no pensaba que podía la gente de Supremacy atacar el Zaidia, así que bueno, en apuestas está ganando Supremacy también. Así es, impecable, sin embargo, la MSI, que no hacía la apertura de la ronda, cuenta que puede encontrar la doble para su equipo, y efectivamente lo lograba, solamente 3 jugadores en vida de Supremacy, para hacerme frente a los 5, de Loto que siguen en Pide, disperso, los muchachos pueden votar por medio, Cote que lo ve, se esconde justito, tocado de HP, cae en manos de Alonso, cae en manos de Alonso, que dice un poco más pareja, porque AM6 está tocado, 2 días de HP, a punto de desaparecer, y puede poner igualadas cosas, la doble de Alonso, que descuente, y termina finalmente con la labor, 3 a 3, las situaciones, parejo, los jugadores en la cancha, pero dispersos, hay que conectar, y era el que conectaba el tiro con Gepard, lo descontaba rápidamente en la zona de Palacio, solamente Alonso y Kev, para hacerse dueños de la situación, empiezan de a poco a juntarse entre ellos, a ver si se dispone a ingresar a este side B, y cuidado con Medusa, que quiere adelantar, que quiere buscar, se va para Ratonera, le deja libre, sin embargo, en medio del side B, un supremací, que ve a poquito, y a paseto de rifteo, se acerca a este side B, que si no es por Medusa, que está volviendo, está bastante desprotegido, tiene un jugador, solamente hay muy cerquita, que puede venir por la ventana de Buda, sin embargo, los demás, están un poco lejos, aguardan siempre el loto, desde la base de City, para clavar firmemente a Mira, Medusa busca por el side B, debe limpiar, 2 en B, y Maginal también, pero de sí que se aviva, y viene despacio, el retake a este side, donde Alonso ya se hace presente, y no ve a nadie, se puede tirar, tiene un ticket, se arroja, aguardan, vienen los dos jugadores del loto, por la base de City, buena, entonces ahora sí, la Molly de Kev's, que puede causar daño, el Nike encuentra justito, solamente un jugador en pie, y está haciendo todo lo que puede, que es, va a plantar dispositivo, aunque eso le cueste la vida, viene uno por conectar, los dos por siete, descuenta primero, quiere descuentar el segundo, ay, ay, planta con más tranquilidad, pero tiene uno, no, la doble de Kev's, la doble de Kev's, termina el tiempo, no llega a plantar el dispositivo, ay, empate el marcador loto, sí, me cuesta entender, lo que quiso hacer Kev's, porque, si se abría para matar al segundo, no llegaba a, básicamente a plantar, y por ende, perdés la ronda por tiempo, me extraña, que después de matar el primero, no se la haya jugado, en directamente plantarse cuatro, y jugar con eso, de si me come o no me come, en el side, una ronda muy complicada, para Suprema, sí, loto que por fin, básicamente jugó una ronda agresivo, eso le dio resultados, si bien Alonso, opuso bastante resistencia, después bueno, terminaron un tres contra dos, que lo jugaron al retake para A, y la verdad que le salió muy bien, a la gente de loto, opa, opa, lo que está saliendo esto, y lo dijo mi colega, un loto que a veces parece, que se le complican las cosas, sin embargo, se hace muy fuerte, en los últimos segundos, y es increíble lo que tiene loto, uno o dos jugadores, empiezan suficientes, para dar vuelta a cualquier situación, 7 a 7, te canta el marcador, y esto sigue tan peleado y lento, ay, avanza justo Soki, encuentra la baja, qué casualidad, porque mirá que se lo agarraba, y se apuntaba bien, su contrincante, no se veía en pie, Soki, que está full HP, y la doble de Soki, la doble de Soki, que ya facilita las cosas, para su, revolver, dice, perdón, para que nadie la venga a buscar, dice, para que nadie tenga la posibilidad de agarrar, toma, a ver si no te lo regalo para vos, un recuerdito, Alonso viene, pique a la mochila pesada, con toda la tranquilidad, como siempre, dice, ¿qué hacemos muchachos? Se miran las caras, y a paso lento, vienen para el Saidea, donde aguarda King Maginal, donde aguarda también Ignite, y ahora también empieza adentrarse Medusa, invitado a la situación, todo el trencito de la alegría, como dice mi colega Riguas, para este ingreso que tal vez se agarra, si vos no has idea, manda un fake supremacian beat, pero no hay nadie, se le van a cantar, cuando sepa que no hay nadie, no, viene justito, y te senta el primero, cae en manos de Alonso, Ignite, Luis Cano, que habilitaba, descontando la vida de Maginal, solamente Medusa en pie, en un uno para cuatro, bien iguala con todo, shutean a través del bong, no van a dejar tocado a Medusa, termina cayendo, en manos de Gladulli, de Luis Cano, dos para Luis Cano, dos para Sochi, una para Alonso, define, y en el cambio, el lado supremacian tiene la ventaja. Buena ronda de Suprema, así que termina quedándose con la primera mitad, simplemente con holdear, marcar, tener cautela, justo en esta ronda, la gente de Loto, que no lo había hecho prácticamente en todo el partido, decidió ganar algunos espacios, eso le salió mal, quedaron cinco contra tres, y directamente como finalización, aprovecharon esa ventaja numérica, fueron para el side de A, pasaron super clean, hasta plantaron C4 y demás, y bueno, una ronda que le termina de dar, como te dije anteriormente, la primera mitad, y la verdad que 8-7 de Terror, te da mucha tranquilidad para jugar el lado CT, para mí siempre digo lo mismo, para mí Mireia es más CT, y ni te cuento si te sacan un doble AP, pero bueno, veremos también si la gente de Suprema, si está fina con Out más adelante, y si también mete el Pistol, que es algo que después te da un plus, ¿no? Sí, entonces quiero ver esto, porque la verdad me la canna en el CT, pero estuvo parejísimo y peleadísimo, sin embargo teniendo en cuenta, que este PIL es de Suprema así, puede que nos deleite completamente, mira, Suprema si pone la mayoría numérica en B, es donde viene, rápidamente nuestro Duterte, entonces está la primera Gepard, la segunda Gepard, bien el más para vos Gepard, la triple para Gepard, Luis Cano con una, Luis Cano con dos, y ahora sí la definición rapidísima, de Suprema si gaming, ronda perfecta para ellas, 9-7 el score, y si es esa que me hace recordar, a la última partida que tuvo Suprema, sí, en donde Luis Cano se paró en la misma posición, y hizo un 4K esperando en la puertita de tapete nomás. Bueno, increíblemente entonces, que no haya jugado un poco el licheo, el estudio de estas cosas, creo que igual Gepard, con las dos bajas iniciales, hizo un tremendo trabajo, para que después LKN pase desapercibido, y pueda meter esos 3-heads también, mató al primero ciego, increíblemente. La verdad que sí, Gepard también, increíble su definición, y ahora arrancamos con un Suprema, hacia recibo, Sochi a la primera baja, 4 jugadores en Piedeloto, delatan un poco la posición, Luis Cano, que es imbatible de tapete, muchachos, no se le asoma nadie acá, descuenta nuevamente, y tiene protagonismo aquí en pantalla, Medusa, que también se dilata en la zona central, en medio, pero viene AMC, buscando por ratonera, encuentra entre los dos, descontar la vía de Kebs, y también están muy delatados los muchachos, vienen a con toda, agarra por la espalda Luis Cano, descontando también nuevamente, la doble de Luis Cano, Sochi también, que lo ve justito, ay, 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 Alonso que define, de la mano de Sochi, dos para él, dos para Luis Cano, nuevamente una para Alonso, 10 a 7, marcador y un Suprema, así que CT hace lo que quiere. Sí, es como te había dicho, si metés el pistol, virtualmente te podés, poner en demasiada ventaja, esta vez Lotto decidió directamente, hacer un eco total, entonces también hay, un poco de farm para Suprema, así que jugó la ronda, bastante agresivo, y conserva ahora dos MP9, lo cierto es que, bueno, la gente de Lotto, no sale con toda la utilidad disponible, pero salen con 5 AK-47, lo cual tiene una cierta ventaja, teniendo en cuenta, las armas que maneja Suprema, así. Así es, tiene una ventaja, lo que tiene también esto, cada la economía, y hay que tener cuidado, tiene que ganar esta ronda, como sea, tiran a con todo, la tabala también, y Kev's la ve complicada, dice, no sé por dónde viene, porque están por todos lados, Luis Cano que shutea, lo van a interceptar un poquito, con la vida de Imagener, pero también le devuelven a ese shutea, hay que tener mucho cuidado, esta zona de tapete, muy bien tapada por él, y Lotto lo sabe, por eso interceptaba, sin embargo, ahora cambian de posición, pequeña mochila pesada, y van todos cortos para esa idea, Kev's rápidamente descuenta a Inai, y dice, no, sigue libre al site, chicos, tranqui, Suki adentro del site, en pleno site, aguarda en silencio, y la mira para palacio, pero vienen todos por caverna, un jugador adelantado, que es Alonso, que puede delatar la posición, cuando vea a Kote rápidamente, pero era Kote que no ve primero, shutea, y también lo delata, dice, chicos, están acá, vengan a ayudarme, ahora sí, todas las miras de Suprema, cicla, aún no mira para caverna, y cuenta el Dorcio, escondido Alonso, consigue la primera, consigue la segunda, ay no, cae en manos de Kote rápidamente, pero Suki al trádez, descuenta Kote, solamente dos jugadores, AMC y Medusa, contra cuatro, lo quieren sacar de la zona de confort, a Suki, suben para buscar el mejor ángulo de detrata, y descuenta Medusa, la vía de Suki rápidamente, pone el tres para dos, todavía Loto, es posible absolutamente todo, lo busquen para que nadie agarre por la espalda, y adelantan medio poco, clau, mira no hay nada, limpia los seguros del site, pero vienen por caverna, encuentra Medusa, la vía de Kev Sky, en manos de Luis Cano MC, y ahora sí, Gepard y Luis Cano, contra Medusa, el muchacho estrella, quiere mandar el dispositivo, viene a cerrar entre los dos, quiere capturar con la Pokébora a Luis Cano, la tira, lo toca, 55 HP, va a salir al encuentro, en un uno para dos, también va a salir uno de jungla, y uno de conector, shutean a todos, Medusa es muy tocada de ACP, siete nada más para el Sky, finalmente en manos de Luis Cano, quiere fusear el dispositivo, y vamos a tener el 11 a siete para Supremacy. Excelente ronda de Supremacy, Supremacy también muy digno de destacar el juego de Alonso, que pegó la info en caverna, que supo cerrarse, que supo llamar a sus compañeros, decirle miren, es por acá la ronda, la gente de Lotto que en el default perdió uno de sus jugadores, después salió directamente para A, los cuatro por caverna, por un momento, te digo, me hizo creer que Lotto lo podía revertir, después de que smokeyaron jungla, que lograron conectar a uno de los jugadores de Supremacy que aparecía por ese sector, pero bueno, Supremacy en el retake hizo todo excelente, en el dos contra uno, contra pobre Medusa, que estaba en side, detonado, shuteado, todo, y bueno, lo cierto es que Supremacy empieza a tener una ventaja. Así es, pero el otro, Saral en cuanto muy agresivo, termina de juntón, imagina la primera, cae hermanos de quedo rápidamente, el ingreso se viene por la zona de tapeta, y Alonso que no lo puede liar, termina cayendo malo de Cote, cuatro para atrás, tiene la ventaja numérica, Lotto para ingresar, sin embargo, mirá vos, adentran para A, pero era Ignay, quien estaba con la C4, mandamos sin porteclavizar, sin embargo, la abandona para sacar un poco de ata, porque sabe que siempre suele estar Luis Cano ahí parado, y que es un peligro, viene Medusa, piquea la mochila, le dice, puede ser posible, nos mandamos para acá, apostamos a este Sai, que para muy escondido de Moscú, silenciosamente, a ver si viene en cierre, el Sai de A, bastante desprotegido, solamente un jugador de Supremacy, que está volviendo, que apuesta a venir al Sai de A, y va a reforzar, un Lotto dividido, dos muy cerquitas del televisor, AMC que avanza por ratonera para limpiar, y uno que está en el Sai de A, y que si le han visto, bueno, mirá, Lotto está dando vuelta a la situación, se va para el Sai de A, lo que abandonó a Supremacy, sin embargo AMC es quien va a adelantar, y quien puede encontrarse con la furia de Luis Cano, Lotto tranquilito, buscando por caverna, pero no shifteo, copia a Supremacy del lado TT, y se adentra en este Sai vacío, Luis Cano sabe, pero es inmutable, se queda quieto, logra descontar la vida de AMC, pero sin embargo, no se viene por acá muchacho, y mientras hace fuerza Supremacy, en el Sai de B, están todos a ganar, tiran en vano Medusa, los Morley, porque no viene nadie, si puede estar Nike, y claro, justo mira, B descuenta, venía por jungla, quedan solamente dos para tres, Lotto tiene la ventaja numérica, y está bien posicionado dentro del Sai, hay que aprovechar la situación, Nike quiere buscar, por si le vienen por la zona de ST, pero no, ya estamos dentro, entra Luis Cano, y Kepar, buscando la primera, buscando la segunda, la doble de Luis Cano, espectacular, solamente no hay en pie, siete de HP, y viene, pero ojo, que clava, mira, Philo, Nike, y lo pueden encontrar, y lo ve justito, Luis Cano, con la cuádruple, la cuádruple kill, que se mandó Luis Cano, no la conté, increíble, ahora sí, con el defusión, el dispositivo Supremacy, consigue mucho más, la ventaja, increíble el desempeño, o dos a siete, el marcador. Sí, es que hay que destacarlo, ¿no? Porque mató al jugador, que estaba en B, que le quiso hacer el fake, se paró muy bien, estuvo cerca de la jugada, y después se mandó un retake, muy complicado, ¿no? Porque, básicamente, Nike le estaba dando la vuelta por CT, ellos no tenían certeza, si estaba haciendo el jugador, la vuelta por CT, o se había tirado para la parte de, de medio y liga, y, y bueno, él hizo el retake, mató a dos en site, y después encima mató a, a Nike, que venía por la parte de CT, toda la de este jugador, que ya tiene 21 frags. La verdad que sí, está haciendo maravillas ahora, llevándose la partida, y el protagonismo, por lo menos de este mapa, un supremo así, que está con todo, y él en la misma posición, pero firmemente ahí, viene Imaginar ya predispuesto, a encontrarse con Luis Cano, sabe que siempre está aquí parado, le tira con todo, para pasar y poder atar a Luis Cano, con la primera de Luis Cano, que pasa la segunda, pero cae en el traje de cotes rápidamente, ahora sí que lo han descontado, puede ser posible, el ingreso de Noto Gaming al site, lo mandan, ven justito, encuentran a Gepard, cabecita a Cote, y le veía, la peinaba de gomina, 3 a 3, viene Soki buscando por mercado, pero está todo desmoqueado, no ve absolutamente nada, escondido Cote, puede conseguir otra baja más, se descuenta, quedó rápidamente, y ahora planta dispositivo, la triple kill de Cote, multifunción y planta dispositivo, ¿qué no hace este muchacho? 3 para 2, la ventaja total del loto en este site, bien posicionado, viene a buscar, cuidado con Soki, que asoma, y MC es quien lo va a ver, porte el arma, muchacho que está muy cerca, acá lo ve justito, Soki descuenta, pero está 10 de HP, quedó tocadísimo, y está delatado además, ¿no? ya saben que está presente acá, tira la molly, para autoritarse, pero lo van a estar clavando, mil y lando fino, si en Nike entonces, si era quien tenía la mira de oro, descontada con la AK, a los dos salida al encuentro, la doble de Nike, para definir ahora sí, otra ronda más, para Loto en el score. Buenas bajas de Cote, tres para ser exacto, y dos bajas, que complementa Knight, en un muy buen postplan, y bueno, Loto que directamente tiró, la estrategia típica de Execute para B, como las que tiró Supremas, y también, que salen desde la base, que son estrategias vistas, te das cuenta, y bueno, en una situación donde Cote se llevó tres, después se hizo fuerte en el postplan, y bueno, esto le da ya un poco de tranquilidad, a Loto Gaming, que por fin mete una ronda de terror, mirá, no me había dado cuenta, que Supremacy metió cuatro, de las cuales dos fueron en situación de retake, y bueno, esta es la primera ronda, que Loto mete de terror. Así es Loto, que ese puede ser, que encontremos de nuevo la situación, pero Gepard, clave, mira, y puede contar, no, el Knight, espectacular, el Knight, se agachaba justito, para que Gepard le rara al tiro, y lo descuenta, increíble, ahora sí, un Loto dividido, pero con mayor fuerza, un Supremacy, que no tenía demasiado, y que se tiene que enfrentar a un Loto, que tiene, todo el buggy, y las latas, para ingresar, y que esa ronda ha sido más que favorable, para establecer la situación, sin embargo, Medusa, muy tocado también, en cuanto a la economía, y ya se denota un poco la presencia de Loto, que está todo separado, pero que todos, apuntan a un mismo side, al side de, tres jugadores, para defender al Supremacy, muy fuerte aquí en este side, pero el AC4, se va corriendo ya, para el side de A, adelanta por medio Loto, no viene absolutamente a nadie, es Alonso, quien se adentra, de a poquito, pero tampoco lo era ver, están todos en el side de B Suprema, así que nuevamente, le deja vacío, y ojo, que igual se puede venir un retake firme, esa BMC, por las dudas, tira la molly, para que nadie venga por la zona de L, y se pasan, tranquilos, a no gastar balias, acá no hay nadie, es el irlos, ahí, mirá vos, gracias, muy amable, tanto dispositivo imaginal, tranca palanca, tiene que venir al retake Suprema, sí, está cantadísimo, pero, la posición tan inmutable de los muchachos, ya lejos, y sin intención de moverme, y mostrando prácticamente la faca, ya te dilata, que no van a ir al choque, que van a guardar por la ronda que viene, y que a la que viene, sí se va a ganar el bui contra bui, pero esta ronda, es de Loto Gaming, 12 a 9, el marcador. Bueno, Suprema, si no la pegó con el stack, no la pegó tampoco con la apuesta de Gepard, ganando la parte de under, una vez que se fue descontado, ya se empiezan a crear los espacios en el mapa, la gente de Loto apostó para A, no se encontró demasiada oposición de Suprema, y lo cierto es que ahora Suprema, sí, va a poder comprar, pero no está tan cómodamente en la parte económica, ya que dos de sus jugadores tienen 3-4, tiene a Gepard con 4K, pero bueno, Sochi tiene 6K y a lo mejor puede darle un out a alguno de sus compañeros, y pueda marcar la diferencia, o también teniendo en cuenta esta ventaja de 3 rondas, a lo mejor deciden hacer otro Ecopistolas, y ya salir con mucha economía a la ronda siguiente. Así es, y me encanta ver nuevamente cómo remontan las cosas, porque estamos esperando ver una partida que sea así de complicada, un Loto que encuentra a 2 al hilo, pero en esta oportunidad Suprema sí la cedió, no salió, y ahora adelanta, quiere comprar la Suprema, sí, lo está demostrando, cómo se sale de la posición de la zona de confort, acá no se va a defender nada, acá se va al choque y a comer absolutamente todo, se adelantaban por completo, pero un solo más, y que no ha podido comprar acá el Luis Cano, en mano de Medusa rápidamente, 3 jugadores quedan solamente, te adelantaba, tengo una visión, la doble de Gnai, AMC también, solamente Sochi, en pie, y otra ronda, que va a ser para Loto, a menos que este muchacho haga maravillas, van a buscar entonces ahora la C4 de a poquito, para definir las situaciones, viene Sochi también por CT, y puede ser que AMC lo inda, sin embargo Sochi está muy tranquilo, ya como diciendo, a ver si termina la ronda, sale, pero no vea nada de ese loto que ya ingresa, le cantaron, está vacío, pase nomás, AMC que se toma el tiempo, incluso, de ir por la ventana de Buda, se adentran todos los muchachos, están, pero impecables, no han gastado latas, es que no hay por las dudas, ya reboláis a ver, queda solamente Sochi, Medusa, que lo va a encontrar, lo ve, se dé la taba acá, y a manos de Medusa, ronda perfect para Loto, y me, otra buena ronda de Loto, que no se complica, ni en los anti-ecos, ni en los anti-forzados, que los domina de punta a punta, y ya se empieza a acercar, hay una diferencia apenas de dos rondas, pero Suprema si perdió, tres rondas consecutivas, por ende, si llegara a perder esta ronda, ya entra en esa constante de bonus 4, de tener 3.4 todas las rondas, y en este tramo del encuentro, directamente, el que va a usar el AUP, es Kebs, que sale con casi toda la utilidad, y bueno, sus compañeros todos con M4, no van a usar el doble AP, por lo que veo. Así es, ahora tenemos un muy contra muy, lentas contra latas, y esto se tiene que picar absolutamente, porque Suprema si tiene todas ahora, para defender firmemente, en esta oportunidad, avanza también bastante, pero no se pone demasiado, a darle cuenta justito, Sochi sanguchito a Knight, se lo llevan rápidamente, y cuatro jugadores de loto, dispersos, completamente, y solamente un ingreso, alza idea, por palacio, los otros disponibles, en ingreso a B, encuentra Sochi, a Cote, y quedan solamente tres, viene por caverna, el humo se disipa, puede notar a baja, lo ve justito, Sochi que intercepta de nuevo, la triple kill, impecable, y ahora solamente, dos jugadores, en pie de loto, Medusa, y AMC, que van a adentrarse, por caverna, juntitos, alza idea, un supremo así, que más o menos se iba, pero no, sigue con dos jugadores aquí, puede hacer una ronda perfecta, puede copiar ese desempeño, que el loto viene teniendo, Alonso que aguarda firmemente, salta de poder, lo vio, lo vio, lo denató, listo, está acá, dice, te la canto, los últimos dos, acá presentes, Medusa, tela, Amori, a ver si pude, mandarse al Zay, pero viene Supremas, y todos juntos, Zay, me sé que ahí, el afino puede colectar, pero raro, en un cinco para dos, tiene que hacer absolutamente todo, Medusa, que por las dudas, también es moquea, la zona de jungla, busca Kev, impecable, descuenta, solamente un jugador, uno para cinco, se adentra, igual como si no pasara nada, y Kev, que con toda la tranquilidad, y esa dupla, y quiero la afina, 13 a 10 para Supremas, buena ronda de la gente de Supremas, y básicamente, Flowest Victory, no tuvieron bajas, lo ganaron muy clean, supieron desactivar los jugadores, que le querían filtrar la parte de liga, después cuando querían salir Caverna, lo mismo, un Kev muy sólido, en la parte de ticket, y bueno, una situación ahora, bastante complicada, para ambos, porque Supremas, a ver, si pierde rondas, de manera consecutiva, no pasa nada, porque va a seguir siempre, en el bonus, y Loto, tiene dinero, pero está todavía a tres rondas, así que básicamente, si pierde uno, o dos buis seguidos, ya va a tener la economía quebrada, y eso sería muy favorable, para Supremas, y Loto ingresa de a poco, todos por balcón, encuentra a Ignac, la primera, pero se que que vea, el tráder rápidamente Imaginal, tres jugadores, cuatro para dos, tiene la ventaja Loto, Gepard desde lejos, Shutea, Toca, Imaginal, se canta, sabe dónde está, dispositivo plantado, y Loto que complica las cosas, quiere seguir marcando, quiere seguir, con esa racha victoria, que acababa de cortar Supremas, y sin embargo, están muy bien posicionados, dos jugadores de Supremas, y que es porque salió, y sabe, vio uno, está en Palacio, Shutea, no lo haga descontarlo, pero lo deja muy tocado, de HP, te lo aseguro, viene Cote a buscarlo, caída por el mano de Cote, solamente Luis Cano, en P yendo, para este side B, donde también lo van a, que tenga que buscar, vamos a ver si logra guardar, o no, la soma de a poco Cote, que quiere conseguir, otra baja más, sediento de sangre, y cae a manos de Luis Cano, el uno para tres, está cantado, y por más que corran, no sé si llegan, a buscar y a descontar, al último jugador de Supremas, y dispositivo, que vuela, con Saga, con la décima primera, Loto, 13 a 11, y marcado. Bueno, un cambio de ritmo, de la gente de Loto, que directamente, explotó, de manera sorpresiva, la parte de Palacio, creo que, lo agarró muy mal parado, la gente de Supremacy, y encima, Kebs, que venía de una ronda muy clean, no pudo conectar, básicamente, ningún tiro, de la parte de Ticket, con su AWP, y ahora es un poco, lo que te decía anteriormente, Supremacy, va a estar en, en bonus 3, y, y va a tener que empezar a hacer esto, ¿no? Unas medias compras, de hecho, creo que se desorganizaron bastante, LKN, tiene el arma que guardó, de la ronda anterior, Gepard salió con UCP pelada, Alonso salió con, con desert chaleco, y bueno, tendrían que empezar a jugar con el doble AP, que es lo que te había dicho anteriormente, para mí, con un doble AP, ya podrían cerrar el mapa. Así es, sin embargo, no hemos visto, me parece mucho acá, a Auper, ¿no? De parte de Suprema, sí. Kebs, no, no, del otro equipo, sí, del otro sí, pero de Suprema, si vimos a Auper. Hasta ahora, solo vimos a Kebs, que se paró una parte de... Luis Cano, agarro en un momento también, pero... Claro, estaría bueno verlos a los dos con Auper, ¿no? Por esa parte coloreada, y esa meta que tiene Mireille hoy en día, que es lo que te digo, doble AP, se hace muy fuerte. Así es, pero la UP, la porta MC, que quiere ingresar, pero se quiere conseguir la primera, quiere conseguir la segunda, al trago de Medusa, rápidamente define, sin embargo, el ingreso parece totalmente inevitable, y descontando, igual que ni más, en la torre de Medusa, y ahora sí, entonces queda solamente Luis Cano en pie, planta en el dispositivo, Luis Cano que estaba en el side de A, y nuevamente se va a ver reflejado en la ronda anterior, va a tener que guardar, porque está muy bien posicionado el otro, porque plantó muy cómodamente, y ahora encima, despacito, van a buscar a ver si lo pueden encontrar a Luis Cano, que está firmemente bien paradito, escondido, aguarda, dice, a ver si pasa alguien por acá, le hago yo verbo a la cine, sin embargo, ya está, dispositivo muy colocado, y la tranquilidad del Oto, te dilata, que ahora se acerca, un poco más, al marcador, con este 13 a 12, pero la ventaja, sigue siendo de Supremacy. Sí, bueno, la buena noticia sería que LKN, de igual manera, pudo guardar, su arma, sigue con la M4, con el chaleco, con el defuse, y bueno, la apuesta de B, esta vez, sí la adivinaron, con el stack, la gente de Supremacy, pero el Oto, otra vez nos dio clases, de cómo jugar los anti-eco, los anti-forzados, se toman el tiempo, de clarear ángulo por ángulo, son muy organizados, la verdad, la hora de entrar al site, y eso se está notando, y bueno, un Lotto que venía perdiendo 4-0, de repente mete tres rondas de terror, pierde una, y mete dos más, o sea, que está teniendo una buena remontada. Lenda, entonces ahora sigue el Oto, que vuelve a tener, como dijo mi colega, participación, en este primer mapa de Mirage, fuerte la defensa de Supremacy, mucho más en el site, de Bifero, desplegada, y adelantaba el Soki, para conseguir la primera hoja, termina cayendo nuevamente, mano de Cote, ahora sí se repite, y el déjà vu, de otras rondas, de este Soki, saliendo al choque, 4-4 la situación, y por lo menos, ha logrado también tocar, a los jugadores de Lotto, que termina cayendo, y vaya, la mano de Gepard, de Wall de Medusa, 3 para 3, parejo, Luis Cano, que sacó M4, pero está, sin economía, ahora la establecida, descontando la vida de Cote, las C4 están en medio del site, tienen que pasar a buscarla, sin embargo, Medusa es, quien busca de a poco por jungla, ahora sí se anima a acercarse, y es Gepard, quien va a salir también, a buscarlo agachadito, Medusa no sabe de dónde vienen, quiere plantar dispositivos, pero se siente muy inseguro, acertar la zona de jungla, coloca los numeritos del dispositivo, y lo escucha Supremacy, dispositivo plantado, AMC con la primera, lo ve justito a Gepard, y la Fino, lo importante que es, como dijo mi colega, la bola de UPE aquí, en este mapa de Mirage, toca mucho a Luis Caro, y encima le tira la Moli, para obligarlo a salir, sabe que va a salir, termina descontando, AMC de dos tiros, solamente Kevsen pie, que viene a contor, pero en el 1 para 2, se complica mucho, se pone a difusiar, no tiene problema, van a salir, entonces 2 para 1, yutea, lo encuentra Kevsen, descontra el 1 para 1, 9 para 1, a UPE contra UPE, a ver qué puede hacer, uno de los 12, quien lo encuentra primero, y encima número de, lo ve Kevsen, termina descontando, espectacular de Kevsen, entonces ahora, que consagra, llegando a difusiar, este dispositivo, el 14 a 12, y el pre-match point, ¿lo llegó o sí? No llegó, no llegó, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, por milésimas, por medio segundo, ay, 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 se la bufé, era muy buena, te digo, porque había, había hecho una ronda inteligente, pinchó C4, los hizo creer, que estaba defuseando de una, mató al jugador de caverna, después en el 1 por 1, en el 1 versus 1, perdón, con el jugador de palacio, lo descontó también, con un muy buen tiro, pero bueno, no tenía defuse, no llegó por lo justo, y una ronda que tiene sabor a triunfo, para Loto, que empata el partido, pero se acomoda muy bien, de cara a todas las rondas que vengan, ¿no? Porque tiene economía, porque Supremacy, si bien están en bonus 3, bonus 4, no tiene economía, para esta ronda en particular, entonces ya, podríamos hablar de un Loto, virtualmente 14-13, ¿quién te dice? Así es, podría dar la vuelta, saludito para Exacy, que está aquí presente, de Malkin, si no me equivoco, estuvo también apoyando acá, que nadie en el chat a él, y ahora viceversa, saludito y felicidades por ese triunfo, 13-13, el marcador para Loto, para Supremacy, quiere buscar Supremacy, la baja rápidamente, Gipbar de un tiro, descontando a Medusa Implicable, imagina al que se empieza a juntar con sus cúligas, a ver, se van a disponer el ingreso Loto al side-A, donde ya tiene un jugador adelantado, que aguarda en Palacio, pero está Supremacy también para defender, refuerzan con uno más el side-A, y se empiezan, mirá cómo se desprende en la situación, Supremacy empieza a adelantar, a buscar todos los huecos, y sacar información, y ya empiezan también a darse cuenta, de que no viene nadie para el side-B, es así que pone todos sus players, a defender a quien A, muy asertivamente, se viene el ingreso, la cantaron, pero está firme Supremacy, y puede hacer hasta lo imposible, Alonso sigue en Sinanso, esperando lo hace Nardel, para que salga, quiere conseguir la primera, cae Alonso, hermano de Imagina rápidamente, la doble de Imagina, el conti también, y no importaba nada, la defensa parecía que no era demasiado fuerte, porque ingresaban, pero con todo Imagina, con la triple, solamente Luis Cano, en pie ahora, en conector, pero, logra descontar la vida de MC, cantadísimo, en el uno para atrás Luis Cano, tiene que tener mucho cuidado, porque van a ser interesados los muchachos, de todas formas, va, viene, lo ve Imagina, shutea, lo deja tocado, 58, el CP lo obliga a salir, asoma Luis Cano, por cada vez niña, y en sandwich, termina, matándole rápidamente, y 14 a 13, como dijo mi colega, se adelanta Loto Game. Bueno, mientras veíamos justo que Nardel, se le escapó, va a ser el cargador LKN, se ve que fue un duelo, de los jugadores que hicieron el enroque, y que te puedo decir, otra vez Loto, hace un execute, extremadamente perfecto, porque, casi no sufrieron bajas, fue super clean, vuelven a asegurar dinero, no pierden armas, imagina el que ya está llegando a los 13K, y bueno, mirá, baja de justa, te interrumpí, doble AP de Suprema, si encima. ¡Oh, te escucharon a B Musea, Dios re igual a B ser! La doble AP de Suprema, si que encima consigue la primera Sochi, con la segunda para Suprema, si tres jugadores en pie, parece que ahora es imparable, se ponen a poner en los reyes, ay, 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 que se siguen adentrando, no me cuidado con Kevs, que está también a Plino, Alonso que encontraba, justito la baja, venían para acá vecina, pero hasta ahí llegaron, en Nike, quietísimo, en Tetris, se asoma de a poco, no los ve todavía, la smoke, en pie, la visualina de Sochi, consigue la baja de Sochi rápidamente, se quiere mandar, pero cae en manos de Alonso, solamente que hay en pie, que está delatadísimo, descontaba igual Alonso en Tetris, pero ya está, cantado, en el uno para tres, se quiere mandar 44 veces pie, con la mochila pesada, y mirá que la herida abierta de Sagna, cuando hay que correr muchacho, eh, vienen a buscar, clava, mira, descuenta Kepar, dos para uno, y todavía es posible, encima tira, mirá, tira, porque bolida deja tocada a Kevs, Kevs que también le va a devolver, con esa recidida, sin embargo, Nike, ya se está yendo para otro lado, y lo está guardando, Luis Cano, ahora sí, recordemos que la red de tirar Nike, lo recontra, lo remató contra el piso, Luis Cano, vamos a ver si Luis Cano, hace lo mismo, para devolver a nuestras situaciones, empieza a buscar, pero Luis Cano está en ratonera, se retiró de esa idea, corre este muchacho, puede verlo por la espalda, igual si se da cuenta, sí, no, pasa ahora, Ignalia Poco, lo tiene ahí, se tira, sí, tiene impecable de Luis Cano, que termina definiendo rápidamente, la burla, porque el otro lo remató, y el otro se lo pintó, 14 a 14 el marcador, y empatadita la situación, bueno, se picó, se picó, unos se disparan a los otros, a los skins, al cadáver, y devuelven con pinturas, con arte, así que bueno, lo cierto es que 14 a 14, muy buena economía, tiene Loto, va a jugar las dos rondas también con Bui, y la gente de Suprema, sí que pese a perder a algunos jugadores, mantiene el doble AP. Te encanta, porque siento que a pesar de que ahí está el Loto, como que le tiene cariño a los chicos de Suprema, así como que se conocen entre ellos, ahora sí, entonces, che, Rigo, cómo te están cayendo de las flores acá en el chat, tremendamente, muchachos, no lo dejan tranquilo, ¡ay, adelante, Ignay! Consigue la primera baja, la doble de Ignay, se lleva a su colega Luis Cano también, tira la mole, la habilitación, por mercado, salida en dinero, frenamos, Alonso que aguarda, y el que espera, se lleva también la ventaja, 3 a 4 la situación, Loto está bien parado, y encima con el dispositivo en el side, bebé, lo obliga a Supremacy a venir a su encuentro, se le da bastante tranquilo a los muchachos, mira la arma, Sochi, ya dilata, que Supremacy no va a salir al choque, que Loto va a conseguir el match point, y Supremacy va a tener también que hacer todo lo posible, para que no se le escape su pick, en tan poquitas rondas, o sea, una sola para Loto, y puede condenar, tiene que hacer todo bien en la que viene Supremacy, y lo sabe, y por eso deciden guardar, sin embargo Loto quiere buscar, quiere descontar, quiere hacer algo, por lo menos, empeora la situación de Supremacy, pero se posiciona en el match point, finalmente, 15 a 14 el score. Otro cambio de ritmo de la gente de Loto, que así como lo hemos visto explotando la parte de Palacio, y sorprendido a la gente de Supremacy, ahora lo hizo con la parte de B, quedó en una situación favorable de post plan, y directamente la gente de Loto, no tomó mayores riesgos, va por el overtime, y es impresionante, porque es el pick de la gente de Supremacy, y tuvieron que guardar armas, para justamente jugar muy full ahora, y buscar la hazaña de un overtime. Así es, si bien lo dijiste vos, tienen que apuntar absolutamente todo, mirá como confían, solo a Luis Cano lo dejan en el side B, vos podés, le dices, completamente solo, Luis Cano que tira todo lo que tiene al alcance, se vacía los bolsillos, y adelanta, sin embargo Loto está posicionado mucho medio, tiene igual un jugador en televisor, y el otro en caderna, todavía no está dispuesto el ingreso a ningún side, y creo que están aguardando para sacar información, y para definir con la mayor prolijidad posible, el cierre del mapa, sin embargo sigue todo muy tranquilo, adelante un poco Supremacy, ya por medio, quiere buscar el show que quiere encontrar, a los oponentes, que sigue mirando, pero le impiden la visual, ahora rápidamente con los smokes, un loto que empieza, ya a hacerse presente, para el side B, solo Luis Cano está para defender, recordemos, en un uno contra cinco, si sabían de adentrarse con todo el loto, vamos a ver, va Imaginal a piquear la C4, y si, vienen para acá, todos juntitos en fila, por la zona de Eglis también, sin embargo ya reciben daño, rápidamente, vamos a descuenta Gepard, si dilatan, ingresan solo Luis, para defender aquí la situación, pero viene rápidamente, el retake de Supremacy, se hace presente, cae Luis Cano, mano de Medusa, Soki que sale también, para descontar, tres para dos, cuatro para dos, solamente Alonso, y Kev clavando, mirilando fino, Alonso, de ese vuelta muchacho, que no vienen por ahí, estamos todos en el side B, quieren mirar entre los dos, se asoman por la ventanita de mercado, a ver si entra Kev, tratando de hilar fino, pero se complica la situación, muy cómoda la posición, de los muchachos, y San Alonso, que empieza a hacerse presente, avanza por la puerta, consigue la primera, pero está delatado, cae a mano de Nike, y la doble de Nike, termina por definir, este primer mapa, para...